Soy Meseta y soy Bajura Soy maíz y soy volcán, soy el vuelo del tucán Tengo olor a caña dulce y sabor a buen tamal Las arenas de las playas, tortugas y guacamayas Son también fieles testigos de mi manera de ser Y es que soy el hombre rico Soy Calipso y soy Tampito Y mi orgullo y mi destino Lo heredé del campesino Y es que soy de Costa Rica Hermosa tierra bendita El más dulce paraíso Que te abriga a los picos Soy más tumba y más carada Soy coyol, sol y cuajada Llevo al agua de amorada en mi alegre corazón Y los pueblos y regiones Soy quien mueve tradiciones Soy el gallo y soy el chugo de los bueyes Soy el trompo y soy rayuela Soy el niño de la escuela Me gusta la cimarrona y la tortilla en el comal Soy refrán y retaquila Soy jocotes en la pila Y cuando escucho una tonada Yo me pongo a zapatear Y es que soy el hombre rico Soy calipso y soy Tampito Y mi orgullo y mi destino Lo heredé del campesino Y es que soy de Costa Rica Hermosa tierra bendita El más dulce paraíso Que te abriga a los picos En Cartago y a la escuela Soy receta de la abuela En Heredia y San José Soy aroma de café En Limón y Punta Arenas Soy manglanola y arena Y yo soy en Guanacaste Sabanero y peleador Y es que soy el hombre rico Soy calipso y soy Tampito Y mi orgullo y mi destino Lo heredé del campesino Y es que soy de Costa Rica Hermosa tierra bendita El más dulce paraíso Que te abriga a los picos Te recibe a los picos Te recibe a los picos Enmarro yo Lo heredé del campesino Gracias.